La mujer de 28 años viajaba con dos niños en moto por Pérez del Puerto. Al llegar a la intersección con Arturo Santana, no se percató que por su derecho circulaba un auto hacia el centro. El conductor de este vehículo no pudo evitar impactar el virrodado. Los tres ocupantes de la moto sufrieron politraumatismos y fueron asistidos por unidades de emergencia médica. Los datos primarios en el lugar mostraban al niño de tres años como el más lastimado. La pequeña de siete años sufrió golpes y estaba visiblemente afectada por la situación que estaba viviendo, mientras que la conductora de la moto era inmovilizada y trasladada a un centro asistencial. El conductor del auto manifestó haber visto venir la moto, ya que es una esquina con amplia visibilidad por estar en la plaza de la Torre del Vigía, pero nunca imaginó que la mujer que conducía el virrodado por la izquierda no se detendría.